Estefany, ¿me escuchás? Sí. Y Marcela González, ambas están ya en el cuarto oscuro. Y hay una situación particular. El equipo azul, chicas, y quiero que lo sepan, solo logró dos aciertos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Lleva acumulado el equipo azul 1.400 y el equipo rojo 1.600. ¿Quién pasa a la final en caso de empate? El equipo que tenga más acumulado hasta el momento. Quiere decir que el equipo rojo tiene más dinero acumulado y a ustedes les sirve dos aciertos. Si el equipo rojo, si Estefany y Marcela ahora hacen dos aciertos, automáticamente pasan a la final. ¿Ok? O sea que está bastante fácil para ustedes. En teoría, ya podrán darse cuenta por qué el otro equipo solo tuvo dos aciertos. Porque esta noche, particularmente el cuarto oscuro, está muy difícil. Está muy complicado. Vamos a empezar con Marcela. ¿Por qué conmigo? Porque lo digo yo. Marcela, ¿a qué le tenés miedo? Ay, ¿sabes que le tengo miedo a todo lo que no veo? Mucho miedo. ¿A todo? A todo lo que no puedo ver. Un grillo me asustó ayer. ¿Te ves la mano ahorita? No, pero sé por lo menos dónde está. Ya. Escúchame. Te voy a decir dónde está lo que tenés que tocar. Ay, Dios mío, se mueve. Ya. No te preocupes, no está tan difícil porque lo que tenés que hacer es tomar y adivinar. Ya. Por lo menos no se mueve, ya. No sé si adentro se mueve algo, pero, escuchame, abrí la caja, agarrás una mamadera que hay ahí adentro y tomás. Ya. En 30 segundos tenés que decirme qué es. Ya. ¿Ok? Empezamos con Marcela. ¿Cuándo digo? Preparados, listos. Directo, Marcela. Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Singani, ponche? No. Ponche. Aguardiente. No. Alcohol. Espera, ya probé esto alguna vez. Dale, pues. ¿Qué es? 15 segundos. Se prende fuego. Dale. 10 segundos. Tequila. No. Agua. Ah. San Mateo. No, era esto. Bien. Poy, marcador. Era Ron, Marcela. Yeah. Después del fin de semana no decir lo mismo. Es que aquí no salgo hace tiempo. ¿Eh? Eso es malo, ¿no? Salir. Bueno, está bien. No puedo creer. Está bien. Cero aciertos para el equipo rojo. Vamos con Stephanie, al otro lado. La chica del biquini azul. La chica del biquini azul. La chica del biquini azul. Hay unas guantes a tu mano izquierda, sobre la mesa. Abajo, abajo, sobre la mesa. Ahí está. Ah, sí. ¿Cómo sabes dónde estoy poniendo la mano? Porque te veo, pues. ¿De verdad? Es imposible. Todo el país te está viendo. Yo te la quedo. Stephanie, para tu información. Dime. El lugar en donde estás, por más que sea oscuro, tiene unas cámaras de última tecnología. Con un lente especial que hacen que nosotros las veamos a ustedes. ¿De verdad? O sea que te vemos completamente. Todo lo que estás haciendo. Ahí va tu canción, mira. Vamos, pónganse los guantes. Ahí va. Falta. ¿Ya? ¿Ya, Stephanie? Sí, ya. ¿Te pusiste los dos guantes? Sí. Ok. Stephanie, tenés que abrir la caja y tocar lo que hay adentro. Imagínate cuánto terrible es si te tuviste que poner guantes. Ay, no me digas esto, por favor. ¿A qué le tenés miedo? A los bichos. ¿Asco? A muy pocas cosas les tengo. Ah, eso lo vamos a ver ahora. Stephanie, agarra con tu mano izquierda una endijita que hay a media altura. ¿Media altura? ¿Una qué? Una perillita por donde se abre la puerta, a media altura. Ah, sí, 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 ya la tengo. Ok, ok, ok. Cuando te diga el público que va a gritar fuertísimo, jugados, vas a abrir la caja y tendrás 30 segundos para tocar y adivinar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Jugados! Toca, 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 toca. Puedes meter las dos manos. ¡Dale! Solo dos aciertos tienen que hacer. ¿Tocá? Las dos manos, meté. Carne molida. No. Rápido. Carne molida. ¡No! 15 segundos. ¿Qué? Ni caca. 10 segundos. ¿No es bosta? ¿Bosta? Sí, es bosta, creo. Sí, tu respuesta es correcta. Son unos cochinos. ¿Cómo me van a hacer tocar eso? Un acierto, un acierto. Solo le falta un acierto para que ustedes vayan a la final. Ya. Para que Rosemary cumpla su sueño. Vamos con Marcela y su segunda caja. Marcela, lo que tenés que hacer ahora es oler y adivinar. Ay, Marcela, dale. Vamos, de una vez al mal. En solo 30 segundos. Con la ayuda del público, juntos decimos, preparados. ¿Listos? ¡Jugados! Eh, ¿es huevos podridos? No. Eh... Ah, no sé. 15 segundos. ¿Qué es lo podrido? No. 15 segundos. ¿Qué sí yo podrido? No. 10 segundos. Ay, no sé carne. Un animalito muerto. Seguí. 5 segundos, dale. Decí. Decí. Algo muerto. Podido, algo, no sé. Está feo, eh. Huevos podridos. Un animal muerto. Es que huele feo. Madera podrida, no sé. ¿Cómo fue madera podrida? Era leche podrida lo que había allá. Oye, pero yo estaba... ¿Vos dijiste queso podrido o quesillo podrido? Sí, lastimosamente no es la respuesta. Es horreiro. Vamos con la siguiente caja. ¡No metemos allí! La caja de la chica del bikini azul. Ya. Ahí está. Escúchame, Stephanie. Lo que tenés que hacer ahora es encontrar tres autitos. Vas a meter la mano y tenés que encontrar tres autitos. En 30 segundos. ¿Ok? Pero no hay nada más que los autitos. ¡Ay, pues! ¿Qué cosa? No te puedo decir. Entre eso que hay, hay tres autitos. Que tenés que buscarlos y encontrarlos. Empezamos cuando digo preparados. ¿Listos? ¡Busados! Mete la mano. ¡Hasta el fondo, pues! Ahora, busca los autitos. ¡Busca, busca, 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 busca. ¡Ay, hija! Esto... No, 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 ese no es un auto. Seguí. ¡Busca, busca, busca! 20 segundos. ¿Pero son mini autitos o qué? Sí, son chiquititos. Dale, hija, con tus dos manos. Dale, hija. ¡Busca, busca, busca, busca! No puede ser posible. ¡Por favor! ¡Ay, qué frío! ¡Busca! ¡Busca! ¿Este es uno? ¡Busca, acá lo que tiene era duro ahí! Oye... Lo que parecía tan fácil... ¿Se acabó el tiempo? Sí, pues. ¡Ay, me muero! Parecía tan fácil hacer dos aciertos para ir a la final. Y esto se está volviendo una tortura. Está muy frío. Y estamos en un problema, chicas, porque la señora Zenaida tiene esperanzas todavía del equipo azul. Vamos a hablar, tranquilo. ¿Esto es una caja, eso? Toca la tercera y última caja de Marcela. Marcela. Dígame. Si vos no adivinás lo que hay en tu última caja... Me muero. Y no sé. ¡Ay, Dios mío! Vamos a estar a punto de que pierdan ustedes, ¿ok? ¿Ok? Marcela. ¡Ay, qué frío! Motivo por el cual tenés que poner todo de tu parte. Tenés que hacerlo rápido. Tenés que tocar y decir, y decir, y decir todo lo que se te ocurra. En 30 segundos tocar y adivinar con Marcela. Esperá, voy a ser justo y te voy a decir lo mismo que le dije a los participantes del otro equipo. Metés la mano. Abajo, al fondo y a la izquierda está lo que tenés que tocar. Abajo, al fondo y a la izquierda. ¡Ay! Ya. Pero rápido, Marcela. Rápido y con cuidado, eso sí. Eso sí, mucho cuidado, pero rápido. Y en realidad por toda la caja podés encontrarlo, pero están concentrados ahí. ¡Dios mío, se mueve! Marcela, empezamos con vos. ¡Me muero! Preparados. Se lleva el ramero y por usted. ¡Jugados! Dale, Marcela, rápido. ¡Ratones! ¡No! ¡Hámsters! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hámsters, sí, son hámsters! ¡Ay, venga, hámsters, sí, son hámsters! ¡Eh, no, eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, es hámsters, sí! ¡Eh, eh, 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 eh! Y el equipo que va a la final es el equipo rojo. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!